Las cuatro formaciones que concurrirán por Ceuta a las próximas elecciones generales han confirmado su participación en el debate público sobre educación organizado por la Federación de Padres y Madres de Alumnos. De hecho, los representantes de la FAMPA, con su presidente Mustafa Mohamed a la cabeza, se han mostrado muy satisfechos de que esta idea vaya a hacerse realidad el próximo 26 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. La Biblioteca Pública ha sido el escenario escogido para llevar a cabo esta radiografía del panorama educativo en Ceuta y que estará centrado en asuntos como el de la gestión de las becas, el abandono y el fracaso escolar o las inversiones destinadas a construir más infraestructuras educativas en nuestra ciudad. Además, los representantes de las cuatro formaciones tendrán la oportunidad de explicar el proyecto educativo de cada partido y realizar una valoración del estado de la educación en Ceuta. La posibilidad de un gran pacto nacional por la educación es otro de los bloques temáticos programados para un debate que tendrá las caras de Kishi Chandiramani por parte del PP, la candidata al Congreso por el PSOE, Bernardina Díaz, el diputado de Ciudadanos, Javier Varga y el aspirante al Congreso por Podemos, Mohamed Faita. Gracias por ver el video.